Amigos, ya llegó la tarima de Movistar al Parque Rómulo Gallegos. Esta vez la localización es en el terreno exacto porque tenemos acá el sitio donde la bienvenida principal del Parque Ferial Don Rómulo Gallegos. Y al fondo está precisamente la tarima donde estarán los artistas de Movistar Televisión Entretenimiento en la Villa de Todos los Santos de Calabozos. Soy Antonio Tassilva Campos. Es así, niña.